También pedimos también a cantarle a Dios primeramente y a nuestros pastores. La canción se llama La Oveja Perdida. Gloria a Dios. Si alguien se la sabe, hermano, nos acompaña. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Le damos felicitaciones a nuestros pastores en esta noche. Y que el Señor les siga dando la fortaleza como la del búfalo. Amén. Gloria a Dios. Para seguir con este gran revivio que tiene acá. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. La verdad a Jesús. El sol se va ocultando tras los finales. El sol se va ocultando tras los finales. Tiene la negra noche con su favor. El sol se va ocultando tras los finales. En busca de su oveja, el buen pastor Eres tú, eres tú la oveja La oveja perdida que busca el pastor Eres tú, eres tú la oveja Y fuiste comprada con sangre y amor Ven a mí, mi perdida oveja Desde aquí, escuché tu guerra Y he venido a buscarte conmigo Llevarte al reír Aleluya, Dios está buscando hombres conforme al corazón de Él Iglesia, es aquí una manera conforme al corazón de Dios Que Dios los bendiga, pastores El Señor les conceda todas las decisiones de su corazón Aleluya Va despertando el alba en sus rafales Vota un campo de vida los hijos Por sendas espinosas por los dueñales Buscando aún su oveja, el buen pastor Eres tú, eres tú la oveja La oveja perdida que busca el pastor Eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, eres la oveja Hola, 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 hola... Suscríbete al canal Desde aquí, escuché tu tema Y he venido a buscarte y conmigo llevarte al revivio Eres tú, eres tú la oveja La oveja perdida que busca el pastor Eres tú, eres tú esa oveja Me busqué comprada con sangre y amor Ven a mí, mi perdida oveja Desde aquí, escuché tu tema Y he venido a buscarte y conmigo llevarte al revivio Recibe la gloria, Señor, que eso no lo merece Gracias, Señor